Tras más de 200 programas y 8 años han pasado muchos deportivos por nuestras manos. Pero ¿cuáles son los que más nos han impresionado? Vamos con nuestro Top 10 de deportivos. Empezamos por el puesto número 10, Honda NSX. El mítico deportivo de Honda volvió a escena en el año 2016. Esta segunda generación entrega 581 caballos gracias a su motor V6 Turbo y a los tres motores eléctricos que incorpora. Como su antecesor, este NSX no es un coche para derrapar, sino para disfrutar de la velocidad pura que te proporciona la mejor tecnología procedente de la Fórmula 1. Con unas cifras que impresionan. 0 a 100 en menos de 3 segundos y una velocidad punta de 308 km por hora. Todo un prodigio de la ingeniería. Digno heredero de unas siglas míticas. Algo menos potente pero igualmente espectacular es nuestro siguiente clasificado. El Mustang Shelby GT350 ocupa la novena posición. Su punto fuerte es el enorme V8 que lleva bajo el capó. Sus 526 caballos de pura potencia americana rugen como si fuesen a arrancar el asfalto a cada golpe de gas. Cuando exploras sus límites te pones muy bruto. Estás deseando que lleguen las curvas para salir de ellas derrapando como un loco. Es el mejor Mustang de la historia. Un esquema muy similar tiene nuestro siguiente deportivo. En la octava posición el Mercedes AMG GTR. Propulsión trasera, motor V8 delantero y 585 caballos de potencia. Un Marshall Car a la europea. En definitiva es un coche pensado para correr. Pero no hay que confiarse porque si dejamos aula de la electrónica puede ponerte en evidencia y llevarte alguna sorpresa. Pero si por el contrario estás muy seguro de ti mismo, adelante porque puede ser muy salvaje. Desde Reino Unido y algo más refinado viene nuestro séptimo clasificado, el Aston Martin DB11. Con motor V12 o con un V8 que comparte origen con nuestro anterior clasificado, el AMG GTR. En ambos casos hablamos de uno de los deportivos más elegantes de nuestro top 10. Para que el traje le quede como un guante, el DB11 ha adelgazado 115 kilos. El sonido también se ha refinado para que suene a Aston Martin. Pero no todo es fachada, porque si hay que entrar en acción, el DB11 no duda en ponerse al servicio de tus necesidades. También made in England, pero con una concepción radicalmente opuesta, se encuentra nuestro sexto clasificado. El Lotus Exige. Un deportivo único en su especie. Espartano como él solo, pero capaz de transmitir las sensaciones más puras al volante. La receta es sencilla. Muy poco peso, buen chasis y un motor potente. Así logran los ingenieros de Lotus crear modelos ágiles y divertidos. Los 380 caballos de su V6 y los 1.076 kilos de peso dan como resultado una de las mejores relaciones peso-potencia del mercado. Colin Chapman estaría orgulloso. Retomando la configuración clásica de motor delantero y propulsión trasera, encontramos nuestro quinto clasificado. El Lexus LFA. Un rara avis con un motor V10 de 560 caballos que los ingenieros de la marca japonesa proyectaron como el deportivo perfecto. Traducido a cifras, el LFA ofrece unas prestaciones increíbles. 325 kilómetros por hora de punta y 0 a 100 en 3,7 segundos. Desde que llegara al mundo en 1964, el Porsche 911 se ha convertido en un icono. Evolucionando generación tras generación sin renunciar a su diseño y a su mítico motor trasero de 6 cilindros, que en su última entrega ofrece 450 caballos de potencia. Sueño de muchos, amor de otros y uno de los favoritos de nuestro director. El 911 ocupa un merecido cuarto puesto. Para entender bien un 911 hay que dedicarle tiempo. Cuanto más lo conduces, mejor aprecias por qué es distinto. Que lo es y mucho. Pero como pasa siempre con el 911, cuando lo conduces te engancha. Y por muchas vueltas que te des al circuito, nunca te quieres bajar. Ganó las 24 horas de Le Mans en 1966, 1967, 68, 69 y de nuevo en 2016. El podio de nuestro Top 10 de deportivos lo abre el Ford GT en la tercera posición. Una obra de arte de la ingeniería de nuestro tiempo. Motor V6 de 659 caballos, chasis de fibra de carbono y un peso de menos de 1.400 kilos. Todo esto, sumado a la extraordinaria puesta a punto del chasis, se traduce en un comportamiento espectacular. Que lo notas entre curva y curva. El equilibrio es formidable. Con el doble de cilindro, en segunda posición, muy cerquita del primero, encontramos al Ferrari 812 Superfast. Los 800 caballos de su motor V12 le han convertido en el Ferrari de serie más potente de la historia con motor de combustión. Toda una máquina de devorar pistas y circuitos, con capacidad de sacar los colores, incluso a coches de competición. Además del circuito, el terreno favorito de este coche son las carreteras viradas. Y cuantas más curvas tengan, más te diviertes. Y para terminar nuestra lista de los 10 deportivos más espectaculares que han pasado por el programa, el GTA Hispano. Un hiperdeportivo made in Spain y el más potente de los que hemos probado. Con casi mil caballos a la espalda, en este coche es muy importante mantener la cabeza fría en todo momento. Cuando pisas el acelerador a fondo, el V10 de doble turbo que llevas aquí detrás, te catapulta de una curva a otra como un auténtico disparo. 10 coches, miles de caballos juntos y un rasgo común. La pasión por la conducción. ¿Cuál sería tu top 10? 10 coches, miles de caballos juntos y un rasgo común.